¡Hey! ¿Qué pasa chavales? ¿A qué hacen en este vídeo? ¡Todo bien, gente! ¡Estamos aquí con Mayo Contralidad, chicos! ¡Hola! ¡Pamooo! ¡Y estamos aquí en una carrera, gente! ¡Así que vamos a darle, papus! ¡¿Cómo se hace eso?! ¡Esto es un coche volador! ¡Con la E! ¡Puedes volar! ¡Mira, mira, mira! ¡Bolas! ¡Woo! ¡Ostras! ¡Cómo va! ¡Y aparte, ahora vas a ver troll y no! ¡Tírate! ¡Y ahora usa el paracaídas! ¡Pero qué! ¡Tira el paracaídas! ¡Pero cómo se abre el paracaídas! ¡Pero cómo se abre el paracaídas! ¡Uff, chaval! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Casi! ¡Casi te mueres, eh! ¡Casi te mueres! ¡Pero a ti! ¡Ya casi! ¡Pues habré que bajar, sí! ¡Y luego se vuelve a sacar! ¡Y aquí lo tenemos! ¡Y guau, chaval! ¡Y no se le rompe el coche! ¡Que soy pro, papu! ¡Soy el más pro! ¡Me he olvidado darle a like! ¡El más pro! ¡Se me ha olvidado darle a like! ¡Yo como el primero! ¡Ahí os quedáis! ¡Ahí os quedáis! ¡Maya! ¡Y te quedas! ¡Eh! ¡Pero va! ¡Hay que esperar! ¡Es una carrera colaborativa! ¡No! ¡No es una carrera colaborativa! ¡El primero que llegue es el mejor jugador! ¡El primero que llegue! ¡El mejor jugador no vale! ¡El mejor jugador de GTA! ¡El mejor jugador de GTA soy yo, loco! ¡Y te lo voy a demostrar, loco! ¡Ya voy! ¡Pero si estás super atrás! ¡Oh! ¡No! ¡No estás tan atrás! ¡Pensaba que sí! ¡No! ¡Pero tú eres el mejor jugador de México! ¡Namás! ¡Claro! ¡Tú de México! ¡Yo del mundo entero! ¡Oye! ¡A Zenix! ¡Has que esperado un poco a Trollino! ¡No! ¡Pobrecillo! ¡Sí! ¡Pobrecillo! ¡Bueno si! ¡Si quieres esperale Mayo! ¡Esperale! ¡Esperale! ¡Venga! ¡Yo le espero aquí! ¡Hay que saber mala gente! ¡Muy buena Mayo! ¡Tú esperale! ¡Esperale! ¡Yo no le espero! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola Trollino! ¡Pero que te he esperado! ¡No! ¡Venga! ¡Pero venga! ¡He tirado delante para guiarte! ¡¿Me has adelantado!? ¡Otra! ¡Que voy volando! ¡Me lo sigo pasando! ¡Me lo sigo pasando! ¡Melo sigo pasando papus! ¡Uuu! ¡No! 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 ¡No espera a nadie! ¡El mejor jugador de GTA! ¡Hombre! ¡Claro! ¡Pero que sea el mejor jugador! ¡No! 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 mejor de su casa nada más el mejor el mejor del mundo se cree mejor y no llega ni a caca tampoco hacía falta y yo no llego no llego no llego me habéis adelantado me habéis adelantado voy tercero me habéis adelantado los dos pero me ha adelantado hasta mayo que triste es esto oye me ha apostado un millón de dólares no pero eso quién lo paga eso quién lo paga mayo no si lo paga que pierda que pierda que voy perdiendo eso no vale es que pierda que ya ni os veo donde estáis estáis mega lejos yo estoy volando papu ya te veo ya te veo volando luego me habéis adelantado muchísimo yo os perdí de vista no voy a llegar la cenis que es un paquetón yo iría sin apuesta y sin apuesta porque si hay apuesta tengo que pagar un millón y no no voy en paracaídas no voy en paracaídas que tengo que volver al no voy a ir al punto y no como es como es que tanto no 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 hasta luego yo me he caído al agua se ha caído al agua que he caído al agua muy malo pues creo que hay un vencedor y soy yo soy el primer lugar soy el mejor no me caí yo también loco uno que asco porque me he caído yo no puedo ver el trinito si ahora no 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 es que no me ha caído que no viene ya papu no espérame vaya vamos equipo no 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 va ganando un día de pero voy a toda pastilla me estaba me estaba bueno y mayo también va a explotar su coche uy que si explotó pero la adelanto ahora si que así voy primero vamos a los dos me lo pasó por poco tiempo me voy a ganar ahí os quedáis no voy a ganar yo No comparte la carretera No compartes la copa La copa del ganador Eh, ni sientes la presión Voy a llegar, no, no, no No vais a ganar, eh No, seguro Estoy justo detrás Pero no me vas a adelantar, ya veremos Papu, lo salto, salto a las cajas Sientes la presión de una mayonesa Sientes la presión, un error y me adelanto No quiero presionarte Un error y me adelantas, pero no voy a cometer Eh, me pillé el rebufo ¿Qué dices? ¿Cómo lo has hecho? ¡Adiós! Loco, igual yo me tira Igual yo me vuelca el coche, loco No, y me tira No, loco Ya, ya perdí Ya cagué, loco Soy el mejor jugador de GTA Pero loco, esperadme, que ratones Esto es imposible, que no se puede cruzar No se puede Yo creo que no Yo creo que llego, eh Es con paracaídas Mayo no ha pillado paracaídas Que tonto está ahí abajo Creo que llego, llego, llego Mayo está en la ciudad de GTA, chaval Pero que trino sigue primero ¿Esa es la meta? ¿Esa es la meta? Que no es la meta No, no No, trolino, trolino loco Que gana trolino Vaya loco, que gana trolino Mira, mira papu, me voy a reír de ti Me voy a reír de ti ¿Por qué te vas a reír de mi? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer loco? ¿Qué dices? Me va a salir mal el truco Pero alguien me explica que Será obvio que si Me has dejado ganar, que tonto Que no, que quería empujarte cuando saltaras Y bueno, y ahí sigue Mayo Volando por ahí ¿Qué tal Mayo? ¿Cómo te vas? Lo que yo quiero es ver ahora como llega Mayo Vamos Mayo, todos confiamos en Mayo Mayo se lo pasa Mayo se lo pasa ¡Vamoooos! ¡Toma! ¡Pero el claro vencedor soy yo! Porque bueno, trolino me ha dejado ganar Que tonto, chaval No, no te ha dejado ganar He jugado con tu mente No, 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 no No, 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 no